¡Suscríbete al canal! Gracias amor, pero también se me ha quedado el patito para la ducha. ¿Patito de hula? Gracias vida, no me vas a creer, se me ha quedado la billetera. Si quieres yo subo. No, tranquila. Aquí está papá. Energy Drink de HCW mejora el rendimiento físico, mantiene la vigilia, distribuye las capacidades cognitivas ante situaciones de estrés. También mejora la irrigación al cerebro y hace funcionar correctamente al corazón. Pero lo más importante, Energy Drink me llena de energía. HCW, naturalmente es mejor.